Conchas o más Vamos a los comparativos, ¿cómo dijo el Tigre? ¿Tigre, estás seguro de lo que va a ser Tigre? No, pero bueno, nunca La máquina ya tiene pocos bujes, hay que mandarla al Cervi Nos vamos a tirar por la bajada, la loma Sí, bajá, bajá en baja Acá, en baja Si bajás en alta Si bajás en alta va más rápido Si bajás en alta va más rápido Y esta va más bajada Y esta va más baja Alta es el cerro Y baja en para bajada Venga para bajada ¡Vengancelo, vengancelo! ¡Cuando diga, el paisano! ¿Estás preparado? ¿Listo el Tigre? ¡Listo! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver!